Buenos días a todos. Vamos a empezar esta reunión. Mi deseo es poder compartir con ustedes unas reflexiones para ayudarlos a vivir con más profundidad estas fiestas religiosas. Lo que voy a hacer en este momento será presentarles la Semana Santa. Después de esa presentación, tener una oración final. Bien, entonces vamos a empezar. Primero, dando una visión general de la Semana Santa. Una cosa muy breve para que ustedes se ubiquen en la celebración. La Semana Santa es el tiempo de celebración más importante del todo el cristianismo. De hecho, es lo primero que la Iglesia celebra. Y eso surge desde el momento de la resurrección del Señor. Fue tan extraordinario ese acontecimiento que lo tienen que celebrar. Y también eso se va a reflejar en la composición de los evangelios. Los documentos más antiguos del que conforman los evangelios corresponden a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y son los más, digamos, los que más se acercarían a los eventos históricos. Después, esta es ciertamente la más importante. La segunda en importancia es la Navidad. Pero la Navidad se va a celebrar bastante tiempo después. En el siglo III, en principios del IV, en realidad empezará la celebración de la Navidad. Bueno, pues la Semana Santa es la primera columna, la base, y tiene 40 días de preparación. Que, como ustedes saben, se llama el tiempo de cuaresma. El color que se usa en esa celebración es el morado. Es un color de esfuerzo, de trabajo, de penitencia, representado por el color morado. Inicia con el miércoles de ceniza y termina antes de la celebración del Jueves Santo. O sea, ayer, antes de la celebración de la Eucaristía del Jueves Santo, termina el tiempo de cuaresma y entramos en lo que se llama el Trido Pascual. El Trido Pascual son tres días en donde se celebra la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y después de la resurrección viene una celebración muy grande. Son 50 días, 50 días de alegría intensa. A esos 50 días se les llama, es el tiempo de la Pascua, el tiempo pascual, y el color es el color blanco que simboliza la alegría, la festividad, etc. En este tiempo celebraremos el triunfo de Jesús y lo terminaremos en Pentecostés 50 días después. Las partes de este Trido Pascual son las siguientes. En la mañana de ayer jueves, en realidad hubo una misa que está un poco al margen del Trido Pascual, que se llama la Misa Crismal. Esta misa la celebra el obispo del lugar con sus sacerdotes, normalmente en su catedral, y el objetivo de esta misa de la mañana del jueves es consagrar todos los óleos que se usan en los sacramentos, como por ejemplo en la unción de los enfermos, en el bautismo y en la confirmación, y en la unción sacerdotal. Todos estos óleos de aceite de oliva se consagran en la Misa Crismal que tiene lugar el jueves en la mañana. Y también aprovechan los sacerdotes para renovar sus promesas sacerdotales. Luego viene ya el Trido Pascual. Antes de contarles acerca del Trido, hay que tener presente la manera como los judíos contaban sus días, que no es como las contamos ahora. Para los judíos, los días empezaban al anochecer de cada día y terminaban al anochecer del día siguiente. Entonces, del viernes al anochecer del sábado es el viernes. Y este es el único día, después de la Eucaristía de anoche hasta mañana, es el único día en donde en ningún lugar del mundo se celebra la Eucaristía. Bueno, pues, ¿qué pasa en Jueves Santo? Este es un breve resumen que después ya se los explicaré más adelante. Al anochecer del jueves, que es ya viernes, se conmemora y se celebra la última cena. Jesús y los suyos se reúnen para celebrar la Pascua Judía. La Pascua era una fiesta judía. Que pasa el viernes, se celebra la pasión y la muerte de Jesús. Ahí tendrán lugar los juicios y las torturas y Jesús va a morir a media tarde antes de empezar el sábado, porque al anochecer del viernes empieza el sábado. Y el sábado, que es ya domingo, tiene lugar la resurrección. Esta manera de contar los días judíos hace que se complique un poco el calendario nuestro. Por ejemplo, de hecho, el sábado en la noche ya es domingo. Entonces ya se celebra la resurrección. Como les dije al inicio, esta es la celebración más importante. Estas tres días son la celebración más importante del cristianismo. Se conoce como el triduo pascual y es parte de la Semana Santa. Entonces ahora voy a profundizar un poco en alguna reflexión. Primero, un par de palabras acerca del camino de Jesús. ¿Y por qué? Porque ¿qué cosa es lo que celebramos en Semana Santa? En Semana Santa celebramos a Jesús y su camino. El camino de Jesús es inseparable de él. Él, de hecho, lo va a decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, sucede que lo que celebramos es el desenlace de su camino. Eso es lo que celebramos. Que a Jesús lo van a matar porque vivió como vivió. Y va a resucitar porque vivió como vivió. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si Jesús hubiese vivido de otra manera, por ejemplo, si hubiese ido pues a la punta de un cerro, no lo hubiera matado porque no era peligroso. A Jesús lo van a matar porque vivió metido en el pueblo. Porque estuvo al lado de la gente. Y de hecho, va a confundirse con la gente. Se va a confundir tanto que van a necesitar a alguien que lo identifique. Porque en ese tiempo, al no haber imágenes de las personas, necesitaban a alguien que lo distinga de los demás. Jesús estaba metido con la gente. Y esto es lo que va a ser causal de su muerte. Lo mataron, de hecho, porque era peligroso. ¿Y por qué Jesús era peligroso? Bueno, era peligroso porque él no tenía armas. Él no era una persona violenta. De hecho, se va a oponer a la violencia. Y además va a ayudar a los enemigos romanos que habían invadido Israel. Pero era peligroso porque era consecuente y porque decía la verdad. Ese es el problema. Jesús vivió siempre a la luz de la verdad. Y ejercía la verdad. Y entonces, por decir la verdad, por decir lo correcto, lo van a matar. Al que vive la mentira, no le gusta la verdad. Y claro, si Jesús hubiera dicho la verdad, subido a la punta de un cerro lejos de todos, no hubiera importado porque no afectaba a nadie, no afectaba a ningún interés. Pero al estar Jesús metido en medio de la gente, hablando con todos y diciendo la verdad, bueno, va a empezar a chocar con medio mundo. Al que vive la mentira, no le gusta la verdad. A nadie que esté haciendo algo incorrecto, le gusta que le saquen sus trapitos al aire. A nadie. A nadie que sea infiel, le gusta que lo descubran. A nadie que esté robando o corrompiendo o corrompiéndose, le gusta que lo delate. Y esto fue lo que hizo Jesús. Él decía la verdad. Decía las cosas como eran. Jesús no aparentaba. Y esto le supuso enfrentamientos con toda la dirigencia judía. Les doy un ejemplo. Jesús va a decirles abiertamente a todos. Hay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están hartos porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora porque tendrán aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Esto Jesús lo dice públicamente. ¿Cuál es el problema? El problema no es ser rico. Ese no es el problema. El problema no es tener lo suficiente para vivir. Ese no es el problema. Tampoco el problema es reír ni que hablen bien de uno. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si uno quiere ser rico, si uno quiere que hablen bien de uno, si uno quiere estar harto, si para lograr esto uno engaña, abusa, miente, roba, ese es el problema. O sea, el problema es engañar, abusar, mentir y robar para lograr bienes, comodidades, seguridad y riqueza. El problema es estar fuera de lo correcto. Ahora, si uno por su trabajo honrado logra hacer fortuna, pues en realidad bienvenido sea. Ojalá que todo el mundo pueda hacer una cosa así. El problema es ponerse en el lado incorrecto de la vida. El rico, el que es honesto y veraz, es de los suyos, son de los de Jesús, como lo fueron Nicodemo, como lo fue Saqueo, como lo fue José de Arimatea. El asunto es que decir las cosas como son, denunciar lo que está mal, no tener pelos en la lengua y oponerse a lo incorrecto, no solo no es bien visto por quienes lo hacen, sino que consideran necesario callar y desaparecer aquel que habla así. Porque quedan en evidencia, quedan delatados y pueden terminar en la cárcel o pueden no poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. La dificultad que tenían es que no había manera de callar a Jesús. No había manera de callarlo porque Jesús era inchantajable, no era posible sobornarlo. Jesús fue un hombre libre. ¿Y qué le permitió ser libre? Primero, porque no tenía nada turbio. Entonces, como no tenía nada turbio, no hay nada que lo puedan lo puedan chantajear por eso. Él mismo va a decir, fíjense lo que dice Jesús, ¿quién de ustedes puede probar que soy un pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me cree? Entonces, como Jesús no tiene ninguna cosa oculta, ningún chicharrón, como se diría o anticucho, entonces no lo pueden atrapar, no lo pueden presionar para que se caiga. Segundo, porque no tenían nada que quitarle. Entonces, ¿qué le van a quitar si no tiene nada? Jesús mismo dice, el hijo del hombre no tiene ni dónde arreglar la cabeza. Entonces, ¿cómo lo van a amenazar? ¿Cómo lo van a presionar? No había manera de presionar a Jesús. Y lo tercero es que no le interesaba mantener ni cuidar su vida. El mismo dirá, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Entonces, como Jesús era imposible de callar, la única manera de callarlo era matándolo. matándolo. En resumen, a Jesús lo van a matar por oponerse a lo que está mal. Porque la voluntad del Padre es hacer el bien y no el mal. Y si nosotros entonces queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que caminar su camino. Es decir, vivir en la verdad. No hay otra manera. Tenemos que vivir en la verdad. ninguna mentira es aceptable. Ninguna. Tenemos que practicar la justicia. En el momento en que nos salimos de la justicia, nos salimos del camino y tenemos que ayudar a todos en todo. Ese es su camino. Es muy sencillo, pero hay que ser consecuentes. si lo hacemos, si lo hacemos, nos corremos el riesgo de sufrir su misma suerte. Que nos quiten todo hasta la vida. Es un riesgo. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierde la conservará. si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y no venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Bueno, odiar no quiere decir odiar en el sentido de que no lo puedes ver, sino en el sentido de que no te ate. si por hacer la justicia yo soy atado a mis amigos y mi familia y eso me impide ser justo, entonces no puedo ser discípulo de él. Yo tengo que ser justo a pesar y por encima de las personas que quiero. Vivir como vio Jesús lo llevó a la cruz. Pero a pesar de los peligros, Jesús no se amilanó ni se echó para atrás. Él va a decir ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora si para eso he venido, para esta hora. La Semana Santa la celebraremos, en Semana Santa celebramos entonces las consecuencias de este camino. No es independiente de su vida, es el resultado de su vida. Pues por vivir como quiso el Padre, lo mataron clavándole en la cruz. Y por vivir como quiso el Padre, resucitó. Celebramos también que si vivimos su camino, nos puede pasar lo mismo. Su camino nos hace pasar por la muerte, es decir, nos hace perder, nos hace que nos marginen, nos pongan de lado, no tengamos oportunidades, ser los últimos. todo eso sucederá al que se ponga a decir la verdad y actuar justamente. Pero si lo caminamos, lo que sí sabemos es que resucitaremos, viviremos para siempre y en la felicidad total. Bueno, ahora voy a ir día por día rápidamente para ayudarlos a centrarse en lo más importante de cada día. ¿Qué pasó el jueves? Era la preparación para la Pascua. La Pascua era de hecho una de las fiestas más importantes del calendario judío. Mucha gente venía, había solo tres días de peregrinación mandadas por la ley, una de ellas era la Pascua, entonces los judíos de todo el territorio escogían una de esas tres fiestas para venir a Jerusalén porque la ley decía que todo judío tenía que ir una vez al año a Jerusalén. La costumbre de Jesús era ir en Pascua. Esa era la costumbre de sus padres y Jesús solía ir en Pascua aunque se ve en los evangelios que en alguna ocasión va en otras fiestas pero ciertamente en Pascua. Y lo que celebraba la Pascua era la liberación del pueblo judío de Egipto. El pueblo celebra que ese día en Pascua Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y también celebran la llegada del Mesías por ejemplo en el rito de la Pascua judía había una silla vacía en cada familia cada familia tenía que comer un cordero el cordero pascual el cordero que les permitió salir digamos Jesús se va a poner en el lugar del cordero y en esa cena familiar había una silla vacía que era para Elías porque como Elías tenía que venir antes de que venga el Mesías había una silla o debe haber también ahora una silla vacía para Elías porque la Pascua era un momento de liberación el momento de la llegada del Mesías en realidad Jesús como les dije solía subir a Jerusalén para esta fiesta y cumplía con lo que mandaba la ley porque fue un hombre sumamente religioso observante a menos que la ley se opusiese a la verdad a la justicia y a la vida es decir a menos que se supusiese a Dios bueno Jesús fue pues desde Galilea con un grupo de sus discípulos acá hay una cosa importante que notar en medio de miles de peregrinos de todo Israel que invadían Jerusalén y que triplicaban el tamaño de la ciudad que era de 30 mil habitantes más o menos lo rodeaban de carpas y caravanas en torno por todos los valles porque era se triplicaba el tamaño bueno pues el grupito de Jesús era un grupito entre los miles que iban a la fiesta de Pascua eran muy poquitos lo que sabemos el único dato que tenemos para esto es lo que dice Hechos de los Apóstoles Lucas nos dice que en el cenáculo los discípulos de Jesús eran más o menos unos 120 imagínense 120 entre los miles de peregrinos se perdían por eso es que cuando se pide Pilatos dice a quien quiere que le suelte a Barrabás o a Jesús probablemente los 120 habrán gritado a Jesús pero la multitud que no conocía a Jesús conoció el hijo a Barrabás las autoridades sabían quién era Jesús porque ya antes había ido Jesús a Jerusalén y siempre que iba a Jerusalén tenía líos con las autoridades y habían tenido discusiones con él la mayoría de los peregrinos no lo conocían a Jesús pero sí algunas autoridades y por lo que hemos dicho hemos dicho ya anteriormente en el templo cuando Jesús iba al templo el templo era una gran esplanada con muchos muchos edificios y ahí estaban las autoridades judías y siempre Jesús iba al templo a uno de los varios patios que tenía a discutir a conversar y ahí se engarzaban pues en en fuertes discusiones con los dirigentes con sus observaciones Jesús les complicaba la vida porque realmente los combinaba los conminaba a ser hombres justos y entonces estos tomaron la decisión de matarlo sabiendo que lo estaban buscando Jesús se andaba escondiendo y de hecho el dato que tenemos de que se andaba escondiendo es que ellos tienen que buscar a alguien para que lo lleve a donde Jesús estaba era relativamente fácil esconderse en medio de tanto peregrino y por eso tuvieron que sobornar a uno de los doce para poder apresar a Jesús pero no solamente porque se andaba escondiendo sino porque era uno más de la gente nada lo identificaba como distinto como diferente se debió vestir igual que los demás y por lo tanto al no tener una imagen para reconocerlo había que pedirle a alguien que lo señalase bueno el discípulo que lo traiciona es Judas y de Judas hay una hipótesis teológica que en algún momento se la comenté y sostiene esta hipótesis que Judas pudo haber sido un celota los celotas era un grupo violento que buscaba echar a los romanos por la fuerza y por qué hay esta hipótesis en realidad es una hipótesis porque no hay ningún dato claro en la escritura se dice que Judas era Iscariote no hay ningún lugar Iscariot o algo semejante porque la gente se solía llamar por su nombre y por el lugar en donde vivía por ejemplo Jesús Nazareno bueno Judas Iscariote no hay ningún pueblo identificado con ese nombre pero si es posible identificarlo con Sicario y entonces el sicario la sica era un cuchillo curvo que los sicarios lo usaban para causar terror en una manifestación donde había mucha gente con el cuchillo mataban a alguien caía muerto y no había nadie todos se desaparecían era un terrorismo efectivamente entonces lo que Judas quería era echar a los romanos por la violencia pero Jesús era completamente antiviolencia él fue pues miembro de un grupo terrorista esa es la hipótesis que quería echar a los romanos por la fuerza y se desencantó de Jesús porque en lugar de oponerse a los romanos les hacía favores y esto iba contra la causa celota no dudó pues y prefirió la causa celota al camino de Jesús y decidió venderlo para quitarlo de estima era un obstáculo Jesús era un obstáculo para la violencia para el terrorismo Jesús se opuso a todo eso bueno pues Jesús decide ir a Jerusalén a celebrar la Pascua la Pascua se celebraba en la ciudad la ciudad era el lugar en donde había que celebrarla y entonces tenía que entrar a la ciudad y pero el jueves en la noche como ya dijimos es el viernes entonces la Pascua Jesús la celebra al anochecer del viernes acá hay un problema también parece que Jesús adelantó un día la celebración de la Pascua porque según Juan ese año la Pascua cayó en sábado y Jesús la celebra en viernes o sea un día antes no sabemos en realidad hay poca información no hay mucha idea pero pero puede ser una razón teológica porque el jueves o sea el día en que apresaron a Jesús perdón el día antes de la Pascua el viernes se mataba al Cordero Pascual que se iba a comer en la noche de ese día y entonces un motivo ha sido que presentara a Jesús como el verdadero Cordero que lo van a matar antes de la Pascua entonces para que para que él muera el viernes la fiesta de Pascua la celebra el jueves todos sabían que Jesús tenía las horas contadas imagínense pues ese ambiente de la comunidad y la cena debió ser sumamente triste sabía que en cualquier momento lo iban a tomar prisionero debieron entrar a Jerusalén sigilosamente para que no lo descubran y el ambiente pues era de tristeza además en medio de la cena Jesús va a anunciar dos traiciones la de su amigo Pedro y la de su amigo Judas porque Jesús debió querer mucho a Judas porque era uno de los suyos él lo eligió él lo eligió entre el anuncio de ambas hace algo extraordinario ¿no? entre el anuncio de Judas y el anuncio de Pedro instituye la Eucaristía dice el texto que tomó el pan lo partió y se los dio tomó la copa y se las dio diciendo este es mi cuerpo y esta es mi sangre háganlo en memoria mía y pidió a los suyos que realizasen este gesto en memoria suya siempre bueno en ese momento nosotros afirmamos que Jesús instituye la Eucaristía y la Eucaristía va a ser el centro de la comunidad de hecho Eucaristía no tiene nada que ver con el dolor porque es una eu es bueno haris es gracia Eucaristía es dar gracia pero ese es el momento en que Jesús se regala a nosotros los Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de la Eucaristía pero Juan no Juan no nos relata la Eucaristía en vez de relatarnos la Eucaristía Juan nos habla del lavatorio de los pies que es un gesto de total servicio de abajamiento total que es paralelo a la Eucaristía ¿qué pasó el viernes? luego de la cena recuerdan que estamos ya en viernes porque el anochecer del jueves es viernes luego de la cena volvieron a donde se escondía volvieron a su refugio Jesús siente angustia y le va a pedir a sus amigos íntimos a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañen pero él personalmente deseaba estar a solas con su padre orar quería orar quería conversar con su padre y orar es fundamental para caminar el camino de Jesús si no es muy difícil poderlo caminar yo diría imposible quería Jesús orar se le llama a esta oración la agonía en el huerto porque agonizar significa luchar por vivir es una palabra griega que significa luchar por vivir y en su agonía se devela su total humanidad Jesús realmente sufrió realmente se angustió en la perspectiva de morir crucificado era terrible y él sufre en su humanidad y a pesar de no querer morir porque se resiste a morir le va a decir a su padre que él no quiere beber ese cáliz que él no quiere morir pero que por encima de su voluntad que se haga la voluntad del padre acá hay una confusión porque aparentemente es como si el padre quisiese que muera el hijo nada que ver la única manera de ganar es haciendo solo lo que Dios quiere no hay otra manera si nosotros queremos realmente ser felices en esta vida la única forma es hacer lo que Dios quiere pero el padre no quiere que muera su hijo ¿qué padre quiere que su hijo se muera? ninguno tampoco Dios quiere que se muera su hijo ¿qué es lo que sucede? lo que el padre quiere es que nosotros vivamos y tiene que escoger si evita que su hijo muera entonces ya no nos podrá enseñar el camino que nos lleva a la vida si deja que su hijo muera por elegirnos para que vivamos nosotros entonces el hijo nos enseñará el camino que nos lleva a la vida pero le costará la vida al hijo según Marcos Mateo y según Marcos y Mateo Jesús estuvo tres horas en oración después de su oración va a ir a preguntarles a los suyos ¿no? no han podido velar una hora conmigo y fueron tres momentos de ahí que el cristianismo suele proponer que la oración sea de una hora como como típico modelo típico después de esas tres horas de oración en donde Jesús lo único que hace es ponerse en total totalmente en manos de Dios llegaron los guardias del templo guiados por Judas eran los guardias del templo los el templo los autoridades judías tenían soldados permitidos por los romanos pero son los que van a tomar prisionero a Jesús y Jesús se deja apresar se resiste una respuesta violenta porque según los textos los suyos van a sacar la espada para pelear contra los que venían a tomar prisionado a Jesús y Jesús se opone a eso fue consecuente hasta el final y ante este rechazo de la violencia los suyos quedan pues desarmados no saben qué hacer huyen y lo dejan solo y Jesús desde ese momento se va a quedar totalmente solo y qué pasa ese viernes a Jesús lo van a someter a dos juicios primero un juicio religioso y después un juicio político qué pasa con el juicio religioso las autoridades judías ya habían decidido ya habían decidido de antemano además nos lo dicen los evangelios y habían decidido condenar a muerte a Jesús pero tenían que guardar las formas y armaron un falso juicio había que aparentar que había un juicio de hecho llaman algunos testigos ninguno se contradicen entre ellos no hay ningún argumento sólido con acusaciones infundadas y falsas el delito capital para ellos era la blasfemia a Jesús lo acusan por hacerse hijo de Dios y por tanto Dios no por hacerse Mesías porque David era un Mesías hasta el pagano Ciro cuando liberó a los judíos de Babilonia lo consideraban Mesías Mesías quiere decir ungido un seleccionado un indicado por Dios Mesías durante los tiempos de Jesús como 30 personas se hicieron pasar por Mesías ese no era el delito el delito era hacerse Dios y de hecho Juan nos lo va a decir este siendo hombre se hace Dios eso no se puede permitir pero ellos no podían condenarlo a muerte porque los romanos por ser los invasores se habían reservado el derecho de condenar a muerte a toda persona ellos tenían que llevarlo ante el gobernador que era Pilatos en ese momento para que Pilatos lo condenen ellos no podían hacerlo pero cuando lo van a llevar a Pilatos al amanecer entonces durante toda la noche Jesús va a estar sufriendo las torturas de las autoridades religiosas judías al amanecer lo llevaron a donde estaba Pilatos que era la fortaleza Antonia que está al lado del templo en realidad era la manera como los romanos vigilaban el templo era desde la fortaleza Antonia que miraba la esplanada del templo y después hay lugar el juicio político a Jesús lo sometemos a dos juicios el religioso y el político el religioso lo condena por hacerse Dios y el político ante Pilatos lo acusan a Jesús de hacerse rey y eso era un delito porque decir que un judío es rey era ya hacerle un poco el problema al emperador el que se hace rey en Israel era un revolucionario un terrorista o sea nadie puede declararse rey sin el permiso de Roma para Pilatos la acusación de ser Dios no era un problema porque los romanos tenían muchos dioses entonces uno más no era ninguna dificultad pero si era un problema la insurrección entonces si vienen los judíos a decirle este está diciendo que es el rey de los judíos ya para Pilatos tiene que tiene que entrar a tallar Pilatos se dio cuenta que Jesús era inocente lo va a decir repetidas veces y ofrece cambiarlo por el sedicioso Barrabás Barrabás era un delincuente conocido famoso en ese tiempo y ofrece cambiarlo porque esa era la costumbre el día antes de la Pascua el día de la preparación de la Pascua se liberaba un preso el que quisiera el pueblo la idea de Pilatos fue lógica porque dice como Jesús es inocente y el otro es un criminal van a escoger a Jesús y ahí ya se terminó la cosa pero la mayoría no conocía a Jesús y si conocía al famoso criminal Barrabás y azuzados por los dirigentes dicen los textos la multitud pide soltar a Barrabás los cristianos pocos habrán gritado por Jesús pero nadie o sea la multitud era demasiado grande y pidieron Barrabás no le interesaba en realidad no sabía de Jesús y entonces Pilatos quiere insiste en liberarlo y para liberarlo lo hace flagelar porque de esa manera muchas veces los romanos conmutaban la pena de muerte por la flagelación porque era terrible la flagelación de hecho la gente podía morirse por ser flagelado la flagelación eran 39 latigazos los látigos romanos tenían tres puntas y en las tres filos digamos y al final de cada de cada de cada uno de los tres había o un pedacito de hueso o un pedacito de hierro con lo cual el latigazo cortaba la carne ¿no? la cortaba y de hecho podía morirse una persona con los latigazos era tremendo pero ellos no se quedaron satisfechos con la flagelación lo que ellos querían es desaparecer a Jesús insisten en crucificarlo en fin Pilatos trató de liberarlo pero ¿cuál fue el problema? amenazaron con acusar a Pilatos ante el César y si lo acusaban a Pilatos ante el César de haber liberado a un rey se corría el riesgo de perder el puesto de gobernador ¿y qué pasa entonces? Pilatos movido por los valores del mundo porque en Pilatos lo único que le interesaba era el poder la riqueza las cosas que busca el mundo decidió salvar su puesto y condenar a muerte a un inocente finalmente fue un cobarde él no tuvo la libertad de los hijos de Dios la libertad que se expuelan los cristianos la libertad de los cristianos es la de Jesús ¿no? yo me juego por la verdad a pesar a pesar de cualquier consecuencia Pilatos no vivió en la verdad vivió para su conveniencia y dio entonces la orden de crucificarlo sabiendo que era inocente para no perder su puesto elige sacrificarlo esto desgraciadamente se repite en el mundo a cada rato el que vive por los valores del mundo va a actuar exactamente como Pilatos y va a crucificar inocentes su lavada de manos fue para la foto porque él sí fue responsable él dio la orden de crucificarlo entonces de la fortaleza Antonia al Calvario hay tal vez un kilómetro que está en su vida una pendiente suave pero está en su vida el Calvario era un peñón rocoso de unos cuatro metros de alto más o menos que estaba fuera de la muralla de Jerusalén hoy con el tiempo ha quedado dentro de la muralla pero en ese tiempo estaba fuera porque todas las sepulcros estaban fuera de la ciudad todos los ajustizamientos se hacían fuera de la ciudad y allí lo clavaron en una cruz junto con otros dos la crucifixión era una terrible y refinada tortura de muerte el condenado podía durar horas en la cruz y a veces días porque se moría por cansancio por agotamiento moría asfixiado cuando ya no tenía fuerzas para apoyarse en sus piernas y respirar cuando le fallaban las fuerzas moría asfixiado luego de las torturas judías y de la flagelación romana Jesús solo resistió unas 6 horas según Mateo Marcos y Lucas fueron 6 horas que estuvo Jesús crucificado según Juan fueron 3 horas lo cierto es que Jesús debió llegar tan es así que no podía ni siquiera cargar estaba tan molido a golpes que no podía ni siquiera cargar su propia cruz según según los textos no es que tuvieron que pedirle a otro que pasara por ahí que lo llevase y murió Jesús hacia media tarde a la hora nona que es las 3 de la tarde aproximadamente y murió como un rey pobre y humilde pero digno Jesús nunca perdió su realeza en realidad nunca se echó para atrás con una serenidad total enfrentó la muerte y lo mataron los suyos los suyos entonces fueron donde Pilatos a pedir su cuerpo para descolgarlo y enterrarlo como ya había muerto lo que hacían los judíos para acelerar la muerte de los condenados a muerte era romperle las piernas porque cuando le rompían las piernas ya no tenía fuerzas para alzarse y respirar entonces cuando llegan a Jesús a romper las piernas para que no queden los cuerpos colgados en sábado que era una fiesta tan importante a Jesús lo encuentra ya muerto y el texto de Juan dice que lo atravesaron con una lanza el costado tenía que sepultarlo rápido antes de que anochezca y empiece el sábado porque en el sábado no se podía hacer nada y lo sepultaron a una tumba cercana la tumba queda a unos 30 metros más o menos del lugar de la crucifixión una tumba que ni siquiera tenía él era prestada por un amigo eso no tuvo nada y una vez que lo sepultaron rápidamente se retiraron a guardar el descanso del sábado ¿qué pasó el sábado? probablemente quedamos todos en la ciudad seguramente en este mismo lugar en donde celebraron la cena porque los movimientos del lugar a la crucifixión van a ser muy cercanos no podían salir no podían hacer nada por ser sábado entonces debió ser durísimo ese día tristes y llorosos recordando una y otra vez lo sucedido podemos imaginarlo ¿no? y tal vez recriminándose unos a otros por no haber hecho nada su madre María estaba con ellos y ella vio a su hijo torturado y asesinado también con ellos estaba Pedro con la cola entre las piernas por lo que había hecho ¿no? ese día hasta el anochecer del sábado debió ser sumamente duro para toda esa pequeña comunidad al terminar el sábado al anochecer es decir cuando ya era domingo algunas mujeres salieron entonces a comprar lo necesario para terminar de sepultar a Jesús esto lo dice Marcos ¿por qué? parece que la comunidad no quedó conforme con la manera como lo tuvieron que sepultar rápidamente sin mucha preparación en realidad y decidieron partir al sepulcro apenas aclararse el día siguiente a terminar la tarea el proyecto de Jesús fue procurar que su padre reine eso es lo que Dios Jesús quiso que su padre reine porque cuando él reine el mundo iba a cambiar radicalmente iba a ser un mundo de hermanos de paz de felicidad para todos el deseo de Jesús fue hacer de este un mundo feliz pero lo mataron fue un proyecto extraordinario pero ya no hay nada que hacer ya está muerto entonces ¿qué pasa con ese pequeño grupito que se había que se había juntado para hacer realidad este proyecto de Jesús? Algunos como por ejemplo de Maús los de Maús decidieron ya dejar la comunidad pues ya para qué seguir si ya lo mataron ya no hay nada más que hacer y decidieron volverse a sus casas y lo iban a hacer apenas amaneciese el día siguiente lo cierto es que pasaron esa segunda noche en una enorme tristeza ¿y qué pasó el domingo? Los relatos coinciden en que un grupo de mujeres fue temprano al sepulcro muy tempranito al amanecer cuando recién estaba saliendo el sol en todos esos relatos aparece María Magdalena pero para sorpresa de todas las mujeres que fueron al llegar descubren que la tumba estaba abierta y estaba vacía eso es lo que descubren la tumba abierta y vacía fue algo inexplicable imagínense la sorpresa de las mujeres que fueron con la buena voluntad de terminar de sepultar a Jesús la gran conmoción ¿qué pasado? ¿quién pudo llevarse el cuerpo si en sábado nadie se puede mover? si en sábado nadie se puede mover entonces ¿quién se lo pudo haber llevado? y además ¿para qué? ¿para qué se lo hubieran querido llevar? estaban desconcertadas entonces corren a contarle a los hombres y ante esta noticia nos dice Juan que Pedro y otro discípulo el discípulo amado corren a ver qué pasó ¿no? y al llegar del cenáculo a la tumba hay más o menos unos 20 minutos a pie más o menos entonces estos corren y al llegar ven que estaba abierta y vacía sin embargo a la vista de la tumba vacía algunos creen la tumba vacía es solamente un detonante la tumba vacía no es ninguna prueba de la resurrección simplemente está vacía pero eso hace que surja la fe en algunos ¿no? la resurrección de hecho sucede en la historia pero no es un acontecimiento histórico porque si la resurrección fuese un acontecimiento histórico se podría probar sería comprobable y si es comprobable nadie podría dudar la resurrección es un acontecimiento de fe es una verdad de fe que sucede después de una profunda experiencia espiritual por eso nos hablan los textos de ángeles y de sueños ¿no? es decir uno se da cuenta y llega a darse cuenta con tal claridad que afirma que vive esto es lo que le pasó a las mujeres y a Juan quienes tuvieron la certeza de la resurrección fueron las mujeres y el discípulo amado que algunos dicen que era Juan es decir mujeres y un menor de edad cuyo testimonio no vale para nada porque según la ley judía los únicos que valían ante la ley eran los hombres adultos ni el niño ni las mujeres valen para nada eran objetos de la casa y entonces estas personas que no tienen cuyo testimonio no vale van a decir que vive nadie les cree evidentemente nadie le va a creer pero ellos saben que vive o sea tienen esa certeza interna y están convencidos que así era solo a la vista de la tumba vacía y corren a anunciarlo bueno Dios tiene que intervenir en ese caso no te hace brotar la certeza de la fe a la vista de la tumba vacía estos le corren a decirle que vive pero los hombres no les creen porque a quien se le ocurre que alguien muerto pueda vivir dicen los dos de Maús algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que vivían hasta habían visto una aparición de ángeles es decir los de Maús descalifican el testimonio de las mujeres pobrecitas como estarán tan mal de la cabeza que hasta han visto ángeles no le creerán y solamente le van a creer cuando Jesús mismo se empiece a aparecer y les reproche su incredulidad y entonces Jesús empieza a aparecerse se aparecerá los suyos en domingo como se aparecerá los suyos en domingo la iglesia celebra el triunfo de la vida y de la resurrección en domingo cualquier otro día de semana uno puede celebrar la eucaristía pero el día en que se debe celebrar es el domingo porque ese es el día de la resurrección y siempre Jesús se aparecerá en domingo y para qué se aparece para demostrarles que es verdad lo que dicen las mujeres que realmente vive las apariciones tienen por objetivo primero alegrarlos el cristiano tiene que ser una persona alegre porque está siguiendo a un Jesús vivo no a un Jesús muerto a un Jesús vivo segundo convencerlos de que su resurrección es real y que no es ningún fantasma ni una ilusión ni siquiera que están mal las mujeres en la cabeza por eso es que los sesos insisten en probar su realidad diciendo que come con ellos que se deja tocar para decir que no es una ilusión sino que realmente vive y tercero para enviarlos para que vayan a contarles a todos esta noticia este evangelio quiere decir esta buena noticia para contarles a todos este evangelio que el camino de Jesús realmente lleva la vida y que su anuncio es de vida y que cualquiera de nosotros que lo caminemos viviremos y seremos felices entonces son tres los objetivos primero alegrarlos porque pasaron de esa tristeza tremenda en la que estaban pasaron una alegría desbordante después darse cuenta que no es una imaginación sino que realmente vive y después enviarlos y aquel que lo camine y que viva según la propuesta de Jesús vivirá y será feliz en este mundo y después alcanzará la felicidad total eso es lo único que nos pide vivir su camino que es difícil porque hay que vivir siempre en la verdad siempre en la justicia y siempre a favor de la vida pero si hacemos eso a pesar de las dificultades que podamos tener nuestra vida será feliz hay que arriesgarnos no hay otra con esta convicción la iglesia salió al mundo a anunciar esta buena noticia y nosotros creemos porque se nos ha transmitido esta noticia no basta saber tenemos que vivirla tenemos que vivir nuestras vidas consecuentemente no basta decir señor señor te quiero si no hacemos lo que Dios quiere no nos sirve para nada no basta rezarnos rosarios ir a misa todos los días si no hacemos lo que Dios quiere no nos sirve para nada pues que al final lo que nos va a preguntar es no va a ser cuántas veces has ido a misa sino nos va a preguntar qué has hecho por los otros qué has hecho cómo has vivido tu vida tenemos pues a la mano la posibilidad de ser felices es posible basta convertirnos es decir no seguir guiándonos por los valores del mundo que es el acumular el tener el pisar al otro el ser famoso tenemos que liberarnos de esos valores convertirnos elegir los valores del reino y dice el texto bautizarnos es decir decidir guiar nuestras vidas por los valores que propone Jesús es lo único que tenemos que hacer pero hay que hacerlo bueno pues con esto terminamos ya la reflexión me quedan unos minutos para terminar ya la hora que hemos proyectado y antes de terminar si quisiera hacer imitarlo hacer una pequeña oración y una pequeña oración especialmente en esos tiempos de de viernes santo que estamos viviendo ¿no? un tiempo de sufrimiento de mucha gente de dolor de muertes entonces pidamos especialmente por ellas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén estamos como saben ustedes viviendo un momento sumamente complicado en el mundo en el país en nuestras propias familias y en nuestros amigos ¿no? que la está pasando mal hoy recordamos y celebramos que Jesús sufrió verdaderamente en su humanidad eso es lo que recordamos Jesús no se hizo el que le dolía Jesús le dolió Jesús no se hizo el que moría Jesús murió y hoy recordamos eso que Jesús sufrió verdaderamente en su humanidad y muchas personas que conocemos están participando de estos mismos sufrimientos del Señor y otros ya han participado de su muerte ahora pues estamos celebrando la Semana Santa pidamosle a Dios Padre en el nombre de Jesús por todas nuestras necesidades Jesús nos invita a pedirle al Padre en su nombre insisten que lo hagamos nos dice Juan si piden algo al Padre en mi nombre se lo dará hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa entonces pidámosle pidámosle primero por las personas que están enfermas del COVID y de otras enfermedades para que si a su voluntad se recuperen pronto y retome sus actividades ordinarias entonces los invito a tomar a pensar en todas esas personas que se encuentran en esta situación a imaginarlas a verlas y pedirle a Dios por ellas pidámosle también por las familias que están pasando angustias económicas y con dificultades para comer incluso y para cubrir sus gastos básicos para que nosotros seamos capaces de ayudar en lo que podamos pidámosle por los que han fallecido por el COVID y por otras enfermedades para que compartan ya de la resurrección de Jesús que celebremos mañana en la noche y se encuentren gozando de la extrema felicidad que significa estar con Dios por las familias que viven angustiadas por sus parientes enfermos o desoladas porque han fallecido y por todos aquellos que trabajan en salud y que arriesgan sus vidas para que otros vivan y pidámosle también por todas nuestras necesidades personales pero a la luz de la resurrección en el mundo tendrán tribulación dice Jesús claro el mundo nos va a perseguir cuando queremos vivir rectamente pero ánimo dice el Señor yo he vencido al mundo esta es una imagen de la tumba vacía una imagen claro imaginada de la tumba vacía por lo tanto sabiendo que nuestro Dios es un Dios de vida los invito a un momento de silencio para pedirle por todas nuestras necesidades por todos los que queremos por todos los que están sufriendo un momento de silencio para pedirle a la tumba vacía para pedirle pero el cristiano no se queda en la muerte sino para el cristiano lo que sigue es la resurrección y por eso a pesar de las dificultades por las que estamos pasando y que pasa tanta gente que conocemos no puede faltarnos la esperanza la esperanza de una vida mejor la esperanza de salir de la situación en la que nos hemos encontramos la esperanza de que el país y el mundo superen pues esta pandemia que nos tiene a todos arrinconados la esperanza es básica en el camino de Jesús confiar pues en Dios para que nos recordemos que siempre la vida vence a la muerte terminemos pues nuestra oración rezando un Padre nuestro con la confianza de ser hijos de Dios y con la absoluta certeza de que nos quiere Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal finalmente pidamosle a María Virgen Madre Jesús y Madre nuestra que estuvo presente y que debió sufrir muchísimo con la muerte de su hijo que intersea por nosotros ante él rezando una Ave María Dios y la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca con ustedes pero antes de que se vayan déjenme darles un par de avisos prácticos que podrían interesarle es muy breve no más primero Amazon en Amazon han sido colgados mis tres primeros libros si alguien está interesado en buscar mi nombre y poner Amazon y aparecerán los primeros ya están agotados del tercero quedan todavía algunos ejemplares si alguien se interesa por el tercer libro que es acerca del camino de Jesús es acerca de Jesús en realidad pueden llamar a Pilar a ese número que tienen en pantalla el último de la serie el cuarto ya lo tengo casi terminado y debe salir a fines de mayo ya les avisaré entonces con calma para que para los que se interese el segundo anuncio es el curso los lunes a partir del 24 de mayo a las 7 y media ofreceré un curso de introducción a la Biblia les explicaré va a tener dos partes primero cómo cómo es en general las las dificultades y facilidades de la Biblia y un segundo curso acerca la segunda parte acerca de cómo se escribieron los evangelios bueno este curso lo empezaré el 24 de mayo y serán por unos seis o siete lunes dependiendo de cómo avancemos a las 7 y media es abierto y gratuito cualquiera puede participar de él y lo haremos a través de este medio porque este medio puede participar mucha gente les enviaré el link es el link de cada sesión a través de los chats de las reflexiones mi sugerencia es que no usen Apple porque Apple que es de Microsoft a veces tiene problemas para conectar páginas web para conectar en concreto el problema los programas de Windows entonces es mejor usar otros navegadores como Chrome u otros o Edge etc. y la última el último aviso es el aplicativo algunos la mayoría de ustedes reciben mis reflexiones diarias y les pido borrarlas por cuestiones de memoria pero las voy a tener todas colgadas en un aplicativo para conectar que va a incluir todas las reflexiones del año estamos preparándolos y estará disponible ya el segundo semestre ya les avisaré también es gratuito el que lo quiere lo puede descargar y así si algún día se pierden alguna reflexión siempre tendrán una detrás de otra en este aplicativo bueno pues nada con esto les agradezco mucho su presencia y les pido mil disculpas por las dificultades que han podido tener algunos para entrar pero bueno yo no soy muy tecnológico para estas cosas novedosas esperemos que haya podido funcionar gracias pues a todos y buenas tardes gracias